El mundo reprenda Rolota con Jeremy Carey con su primer sencillo play de su álbum Fever Hard Sintiendo el calorcito y con ganas de juguetear todo el día Este clima fabuloso que estamos teniendo el día de hoy Y más de eso con Penélope López quien nos va a dar el pronóstico del tiempo Saludos también a la familia Gutiérrez que nos escucha del otro lado de la frontera Arránquense raza You and me all day and night Even when you're wrong, you're right Why you gotta be like that? Do you run on hot or cold? Baby, is it yes or no? Why you gotta be like that? Why are you always running late? It's drama like every other day Won't have it any other way Oh no, no We're perfect to be imperfect The wrong is right It's crazy but it's worth it ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!